¡Creo que debemos conocer a otras personas! ¿Qué demonios haces, Steiner? Metiéndola al avión, eso hago. Bueno, a menos que tenga boleto de primera, a la cola. Fuller, tienes una opción. Puedes hacerte a un lado o combatirme. Y si eso es lo que quieres, te lo advierto. Me iré al lado oscuro, ¿de acuerdo? Te arrancaré las cejas, te morderé la barbilla y te picaré los ojos con las tijeras confiscadas. ¡Porque soy un loco enfermo! ¡No! ¡Tú lo has visto en el comedor, ¿verdad? ¡Te vas a quitar! Bueno, adelante. Sí. Por favor, aseguren sus cinturones. Nos preparamos para despegar. ¡Branson! Despegando, se han ido, lo perdimos. No, no, no. No, 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 tú deberías estar ahí. Así es como funciona. Sí, habla Jack. Detén el avión. Amigo. Claro que lo haré. Sí, así nos la jugamos. Ven acá, preciosa. Vamos a trabajar. Damas y caballeros, les habla el capitán. Hemos tenido un desperfecto mecánico y desafortunadamente tendremos que desembarcar. ¡Ay, no puede ser! ¿Qué quiere decir desembarcar, eh? Vamos, Jack. Vamos. Vamos, Jack. ¡Ya está! ¡Sí, vamos! Kirk, no sé qué pasó, pero quiero decirte que te perdono. Seguro iremos a Branson y lo vamos a disfrutar. Bueno, ya dime, Kirk. Suelta la sopa, ¿está bien? Ya, se acabó. Vamos a pretender que nada pasó. Oye, ¿por qué caminas tan rápido? Kirk, seamos fuertes, bebé. Ahora sí. Ahora sí. ¡Pendejo! ¡Qué proponía! 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 ¿Quién es? Es Kirk. ¡Kirk, ¿dónde estás? Steiner, estabas en lo cierto. Tengo que ir a buscar a Molly. ¡Perfecto! ¡Excepto que estamos aquí! ¡Estoy con Molly! ¿Qué? ¡Venimos a buscarte! ¡Estamos en la puerta! ¡Regresa, te idiota! Muy bien, voy para allá. Voy para allá. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón,iertija. Perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. Baramba! ¡Ay, Jesús, María y José! ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Fue idea de Patty y Steiner. Yo, 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 solo, solo sé que tenía que encontrarte. Sí, estuve a tan solo un minuto... Kirk, cierra la boca y escúchame. Buena idea. Estás fuera de forma. Sí. Sí, lo sé, pero eso no es lo que ibas a decir. Eres descoordinado. No eres universitario. Nunca has estado en Europa y tu auto... Es una carcacha horrible. Sí, eso es cierto. Tenías razón. Te pedí que saliéramos porque era seguro y no quería salir lastimada. Y sí, les mentí a mis papás porque me preocupaba qué pensarían. Perdona. Pero estoy aquí... para decirte que no me importa si quieres ser piloto, un guardia de seguridad, un paleador de mierda, de elefante, en el circo, porque te eché de menos. Y solo quiero que... estemos juntos. ¡Santo Dios! ¿Realmente lo tienes que pensar? ¡Cállate, Pat! ¡Tú cierra la boca! No recuerdo la pregunta específica, pero yo... también... ¿Tú también? Lo quiero. Te extrañé. Amigos, es igual a un cuento, ¿verdad? Como una canción de amor. ¡Aошú! Me da una canción de amor. Búrges irá en... Más de amor.